Habrá Encontrando así Adoradores Valientes parados en la brecha Orando unos por los otros Anhelando sanidades Milagros Gente alegre Expectante Gente preparada Para recibir aquello que Dios tiene para ellos Palabra de salvación Traigan los niños a él No los detengan Porque aun cuando fueran grandes No se apartarán Tabernáculo de alabanza y restauración La senda antigua Al servicio de toda la familia Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Podemos cantar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Podemos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Podemos danzar Podemos sanidad en las aguas Podemos sanidad en las aguas Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad, hay libertad de la casa de Dios, hay libertad de la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Somos libres, somos libres, por su sangre, libre soy, somos libres, somos libres, por su sangre, libre soy. Por su sangre, libre soy. Y esperamos, ¿verdad? Y tenemos convicción de que todo el que esté enfermo se sana, todo el que está adaptado sea libre y todo el que todavía no conozca a Jesús pueda en esta hora conocerle. Quiero anunciarles que el 30, ¿verdad, Tommy? 30 de noviembre nosotros vamos a tener también un regalo para nuestra comunidad. Volvemos a hacer lo que hacíamos por siempre y que quizás por muchas tareas, pero no podemos perder la esencia de lo que es esta casa. Y el día 30 nosotros vamos a celebrar el evento. Para los que llevan muchos años conmigo saben lo que es el evento. El evento en una oportunidad se dio desde la una de la tarde hasta las diez de la noche, frente de Santa Rosa Mall cuando estaba Dunkin' Donuts, anuncio gratis. Y allí me pusimos dos plataformas gigantescas y más de 14 orquestas tocaron, se alternaban. Entre ellas la orquesta Querubín, la orquesta La Senda, obvio. Esta vez no van a ser 14, van a ser tres orquestas y vamos a dedicarle una tarde de salsa con sentido, salsa con Cristo. Y va a ser el 30 de noviembre, como un regalo de acción de gracia a nuestra comunidad. Y va a ser allí en la tarima, afuera ya tenemos las orquestas, ¿cómo se llama la orquesta? A Ciel, Bajeta y La Senda. Y siempre se añaden las cositas, pero esto es para que usted corra la voz. Y ese día no se vaya para ninguna parte, evangelice a alguien, venga para acá, van a ver que os quito. Y vamos a tener un tiempo de compartir hermoso, ¿cuántos saben que se goza en la senda? Muy bien, así que ya lo tienen abajo. Yo pedí un himno, él no lo sabe ni Pastor Junior, pero yo creo que hay poder en Cristo. Y hay sin igual poder, ¿verdad que sí? Y si lo encuentran allá abajo, mientras tanto empezamos con el coro, porque lo bueno es que yo soy de ayer, de hoy y de siempre. Tú también, ¿verdad, Nelly? Tú me sigues, yo me gozo porque tú me sigues, otros me miran. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Y hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, 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 sin igual poder, en la sangre que él vertió. Quieres ser libre de orgullo, tan solo hay poder, en la sangre que él vertió. Toda cruel tentación, tan solo hay poder, en Jesús que murió. Toda cruel tentación, tan solo hay poder, en Jesús que murió. Y hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Y quieres servir a tu Señor. Y quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder, en Jesús que murió. Tan solo hay poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Hay poder, poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. En la sangre que él vertió. En la sangre que él vertió. En la sangre que murió. Eso es una declaración victoriosa. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! ¡Ay, ay, ay! Es una noche gospel, ¿verdad? Dele gloria a Dios y siéntese. ¡Vamos a la palabra! ¡Aleluya! ¡Poderoso, poderoso! ¡Aleluya! ¡Qué, qué, qué himno es tan bello! Ese era el 30, ¿verdad? Ese era el himno de 30. Ahora, oiga, el enabrio de gloria está en el teléfono. Se puede creer una cosa así. Bájelo, hermana. No mande mensajes ahora. Solo vamos a adorar al Señor. Él merece respeto. Merece que estemos atentos a Él. Para que su palabra. ¡Aleluya! Yo siento su presencia. De verdad que Dios es bueno. El domingo comenzamos una serie de bendición. La bendición de Dios. Y aquellos que no pudieron estar, pues, les recomiendo de alguna manera, ¿verdad? Que se pueda conectar, pedir el servicio, el audio. O lo puede bajar por YouTube o como quiera. Ahora, por todas las plataformas estamos ahí, por ahí dándole gloria al Señor. Y estuvimos hablando que el enemigo es un mentiroso y padre de todas mentiras. El enemigo vino a matar, hurtar y a destruir y tristemente ha logrado. Y ha podido socavar mucha gente que no tiene el entendimiento. No han venido a la luz de Cristo y todavía viven bajo ese temor y ese miedo. Y viven en derrota porque no han conocido la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. 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 Están entonaditos. Qué iglesia tan bella, ¿verdad? Que entona bien. Pero debemos entender que esa es la agenda del enemigo Pero Jesús, Dios a través de Jesucristo Como les expliqué Vino a deshacer las obras del enemigo Entonces usted dirá pero él se desapareció No, el enemigo sigue trabajando con las mentes débiles Con la naturaleza caída del hombre Con aquellos que no han entendido que ninguna arma Que se levante contra ti prosperará Contra aquellos que todavía piensan que son víctimas Y no son más que vencedores Nunca se ve allá como víctima No importa por la aflicción que pase No importa por el dolor No importa por la enfermedad No importa por la escasez Hermano todo eso es pasajeros Mas nosotros tenemos una mentalidad en Cristo Un Espíritu Santo que nos dice Que todo va a estar bien Y como yo canto a veces en las funerales Cuando llevaba mi guitarra Y Raquelita también me acompañaba allí Raquelita ponte de pie Esa niña tiene una voz bella Ella canta todas las canciones de Wanda Batista No lo de Wanda Jolona De Wanda Batista Te bendigo Te amo Gracias mi amor Y me acuerdo que cantaba mucho yo Aunque en esta vida No tengo riquezas Que hay en el cielo Tengo una mansión ¿Cuántos saben eso? Gracias No voy a seguir cantando Le estoy dando una idea Así que tú tienes que siempre Tienes un espíritu de alegría y de gozo Porque aunque no lo estés viendo Viene En el nombre de Jesús Y Cristo vino para eso Para darnos lo que tú habías perdido Porque el enemigo lo había robado Te lo había quitado Adán le entregó todo allá en el huerto Por la desobediencia Pero a través de Cristo Recuperamos todo Vamos a Gálatas capítulo 3 Y no quiero repasar todo el mensaje del domingo Pero voy a traer unos tópicos nuevos Gálatas capítulo 3 Verso 13 En adelante Tome nota por favor Vamos a enseñar Y yo sé que va a ser de gran bendición Continuamos con la bendición de Dios Gálatas 3 Verso 13 Dice la palabra Y escuche bien Bueno Vamos un momentito Desde el 11 Porque esto está tan rico Dice que por la ley Ninguno se justifica para con Dios Es evidente Que el justo por la fe Es evidente Que el justo por la fe Así que que no nos puede faltar Fe Fe Sin fe Es imposible agradar a Dios Y tus circunstancias actuales Pueden decir todo lo contrario A lo que Dios ha dicho Pero ahí es donde Tiene que venir la fe Para declarar lo que no ves Pero lo crees Y por cuanto tú lo crees Viene En el nombre de Jesús Pero mire lo que sigue diciendo El justo por la fe vivirá Y la ley no es de fe Sino que dice Que el que hiciera estas cosas Vivirá por ellas Cristo nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Porque está escrito Maldito Todo el que es colgado En un madero Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham ¿Se acuerda? Te bendeciré Y te haré bendición Y serás de bendición Dice la palabra Dice la palabra Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe Recibiésemos la promesa Del Espíritu Del Espíritu Hermanos A través de Jesucristo La bendición de Abraham La podemos alcanzar Pero más que eso ¿Qué le pasó a Abraham? Dondequiera que él llegó ¿Qué pasaba? Prosperaba Era bendecido Todo lo que tocaba Todo lo que emprendía Todo lo que hacía ¿Por qué? Porque en él se cumplió Lo que dice Deuteronomio Capítulo 28 Verso 1 Póngamelo por favor En Cristo Él se hizo maldición Todo el que era colgado En un madero Era maldito Así que él llevó La maldición Que nos tocaba a todos Para que a través de Cristo Fuésemos bendecidos Y a muchos les molesta Que yo te diga Bendecido Hay otros que quieren esperar Pues que Dios te bendiga Pero no se moleste Cuando tú tienes la revelación Tú sabes que fuiste bendito Con toda bendición Conforme Efesios 1 3 Pero vamos aquí Acontecerá que si oyeres Atentamente la voz De Jehová tu Dios Oiga Esto es asunto de creer Y de obedecer Eso es todo ¿Cuál es el secreto? Creer y obedecer Porque el que obedece Es porque está creyendo Aleluya Te lo voy a repetir El que obedece Es porque está creyendo Por eso cuando Noé Fue advertido De las cosas Que iban a venir ¿Sabe lo que hizo? Se puso a trabajar Se puso a construir un arca No importa que lo señalaran Que se burlaran de él Y aquella arca Que nunca se había construido Él no sabía Ni cómo empezar Ni cómo terminar Pero Dios le dio El diseño Le dio la asignación Le echó la bendición Y le dio los recursos Porque Dios No te va a dar Ninguna asignación Sin que te dé los recursos Tú no los ves Pero ya están Tú no sabes Dónde están Pero Él los tiene Y te los va a ir dando A medida que tú vas caminando En fe Tú caminas en fe Y los recursos lleguen Por eso estas promesas Te alcanzarán Las bendiciones Te van a alcanzar Tú vas adelante Y la bendición Detrás de ti Corriendo Pero para eso Hay que creer Y muchos Son emocionales En el momento Se desbordan de emoción Pero luego se les acaba La emoción Entonces se acaba El caminar Hermano Esto es hasta que El que persevere Hasta el fin El que persevere Hasta el fin Gloria a Dios Aleluya Por eso cuando Noé Fue advertido De las cosas Que aún no se habían visto A mí me gusta Cuando yo estaba leyendo Otra vez Génesis 6 Yo me quedé como que Oh Señor A Noé lo pasamos Por encima tan rápido Pero como son casi Cien años Construyendo un arco Y todo el mundo Geyéndose de él Y todo el mundo Diciéndole Tú estás loco Como es que Y si le llega a faltar Un poquito de brea En una tabla Hermano Y no la podía hacer Cogiendo Tenía que hacerla Con dedicación Con es menos Esto era tablita Por tablita Con gozo Alegría Y aquel riéndose De él Y seguía poniendo Tablita Y le ponía brea Calafatearla Significa Ponerle brea Para que no quedara En dijita Yo sé que la tormenta María Algunos salieron Unos consejos antes Y dijeron Si las ventanas suyas Son Miami Póngale bolsas plásticas Y la sierra ¿Cuántos oyeron Ese anuncio? ¿Cuántos lo hicieron? Casi nadie Porque la lluvia Con viento Mete el agua Adentro Eso pega Hermano La lluvia Con viento Mete el agua Adentro Y el que no Hace caso Se inunda Hermano Se ahoga Eso no pega Pero es verdad Por eso es que Las cosas de Dios Hay que tomarlas Con seriedad Hay que orar En la mañana Hay que pedirle Señor Dirige mi día Yo no sé Cómo va a ser Este día Pero como tú Ves todas las cosas Tus caminos Son más altos Que los míos Tu bendición Me alcanza Tu pensamiento Más alto Que los míos Todo lo que yo haga Hoy tú lo bendices Donde quieras Señor Si me voy a meter En un lugar Que hay peligro No me dejes llegar Si voy a hacer algo Que a ti no te agrade No me dejes hacerlo Porque a quien le importa Lo que opinen los demás Yo lo que quiero Es que tu bendición Este conmigo Yo quiero tener La paz tuya Que sobrepase entendimiento Yo quiero estar dirigido Por tu espíritu Porque guiado Por tu espíritu Guiado por tu espíritu Si pero la gente No se guía por el espíritu Ahora es por el GPA Y por el Waze Ese paracleto Que a mi lado va Guiándome por sendas De justicia Va a ver que cantar Esos coros otra vez Porque la gente Todo es Y por otro lado Gloria a Dios Es cantarle Sin santidad Nadie verá el Señor Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santifica Para los que me critican Yo canto esos coritos Porque esta que está aquí Fue la que grabó Yo me siento Pentecostal De la cabeza a los pies Y todavía es así Dele gloria a Dios Entonces Noé tomó el tiempo De sellar Todas las tablitas Y hacerlo con esmero Y con amor Hermano ¿Quién se iba a meter Ahí dentro? Era él Aleluya Ese arca Iba a meterse Él Y su familia No tomes riesgos Tus hijos Están bajo pacto Que Dios hizo contigo Tu familia Está bajo pacto Que Dios hizo contigo Usted no puede jugar Con eso Hay que vivir Agradándole a Dios No es que seamos Perfectos Pero debemos ser Correctos Sinceros Honestos Con nosotros mismos A nadie engañamos ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios No puede ser burlado Tú no puedes ser Algo aquí Otro allá Sé igual aquí Allá Y pídele a Dios Que te ayude Él te va a ayudar Él te va a bendecir Él te va a cuidar Háblale al Señor Esas áreas Que tú no has podido trabajar Ríndeselas al Señor Pero vete en secreto No me lo digas a mí Díselo al Señor Vete de rodillas O una esquinita Si te dieron las rodillas Sentado, parado Mire, lo mejor que hay Es hablar con Dios Y decirle Señor Mira, me pasa esto y esto Antes de que tú hables Ya Él lo sabe Pero cuando tú se lo dices Para Él es algo especial Él le dice Que le confesemos a Él Gloria a Dios Porque mientras callé Y Él sabe lo que pensamos Nuestros huesos se envejecen Vamos a estar gimiendo Vamos a tener dolor Y vamos a aparentar algo Que realmente no somos Ni sentimos Llegó la hora de la verdad Llegó la hora De que los verdaderos adoradores Adoren al Padre En Espíritu y en verdad Y esto no es un lugar Donde hay gente perfecta Claro que no Usted llegó cojo, ciego, viroldo De todo Pero qué bueno que llegó Porque aquí está el sanador Aquí está el libertador Aquí está el restaurador Aleluya Gracias Espíritu Santo Aleluya Así que Noé No hizo algo Para Él solamente Por eso tuvo Tantos detalles Sino que Sus hijas Sus hijos Sus esposas Sus familias Todo el mundo Se va a meter ahí Lo que tú estás haciendo Va a bendecirlo Que con la dedicación Y esmero Lo que tú haces para Dios Va a alcanzar Hasta tu cuarta generación Hasta tu cuarta generación Lo que hagas Hazlo bien Y me acuerdo Que decía Cuando estés Ah también tú sabes Dilo a Cristo Señor que pasa esta noche Él es tu amigo más fiel No hay otro amigo como Cristo Dilo tan Tiara te estás acordando Amén Vamos a la palabra Qué lindo Deuteronomio 28 Ahí está Estamos en el Acontecerá que si oyeres Atentamente la voz De Jehová tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones Verso 2 Y vendrán sobre ti Algunas bendiciones Hermanos Son las bendiciones del Señor Usted tiene que estar Dando gracias Por esas bendiciones Aleluya Y te alcanzarán O sea que ellas Están detrás de ti Ellas van detrás de ti Haga así Alcánzame Alcánzame Sí porque hay gente Que coge más Yo cojo más lento Que me alcance Dice Y te alcanzarán Si oyere la voz De Jehová tu Dios Verso 3 Ay yo me voy para Para otro sitio Porque acá yo no sé Hay gente que tienen salida Para ir a otro lugar Pero hay gente que no Y se creen que el problema Está en la sábana ¿Cuánto entienden? Mira lo que dice Bendito serás tú En la ciudad O sea que si tú vives En la ciudad Ay es que Dios Te va a bendecir Pero si vives En el campo Se tratará De la ciudad O se tratará Del campo No Se trata De tu relación Con Dios No que me voy a embarcar La gente se sigue embarcando En avión Que cosa más grande Verdad Eso solo en Puerto Rico Se ve Cuando usted oye a alguien Decir me voy a embarcar Y se ven en JetBlue Es una cosa bien grande Hermano Eso para los que nos ven En otros países Eso es algo típico De nosotros Nos estamos embarcando En avión Gloria a Dios Pero no se trata Ni del barco Ni del avión Se trata de tu relación Y que tú estés en obediencia En el lugar donde Dios Te ha plantado Junto a corriente de agua Para que des su fruto A su tiempo Y tu hoja no cae Y todo Y todo Y todo Lo que haces Prospera Pero también dice No así como el malo Que es como el tamo Que arrebata el viento Hay gente que por más Que trata Como no vive En una vida honesta Correcta Delante del Señor Y siempre andan Maquinando maldad Y hablando de aquel Y hablando del otro Y haciendo cosas malas Y quieren prosperar No van a prosperar Y si prosperan Es para una caída Pracatum Fuerte Entonces seguimos Bendito serás tú En la ciudad Bendito ¿Dónde? En el campo Beso 4 Bendito el fruto De tu vientre El fruto De tu tierra El fruto De tus bestias La cría De tus vacas Los rebaños Tus ovejas En ese tiempo Se veía de esa manera En este tiempo Será otra cosa Otra empresa 5 Rápido Bendita serán Tu canasta Y tu alteza De amasar Los que son panaderos Gózate hermano 7 Jehová derrotará Tus enemigos Esto es la bendición De Dios Y todavía Jesús no ha ido A la cruz del Calvario Y todavía Jesús no está sentado A la diestra del Padre Y todavía Jesús no está ahí Oh Aleluya Y dice Jehová derrotará Tus enemigos Que se levanten Contra ti Ojo Por un camino Saldrán contra ti Porque tú no puedes evitar Que se levante gente Contra ti Pero de igual manera Por un camino Van a venir Pero por siete Serán diluidos Saldrán Oígame Saldrán debilitados Porque Jehová Pelea por ti No te ha pasado En el trabajo No te ha pasado Con la vecina No te ha pasado Con aquella prima Que no deja de hablar De ti Y de momento Tú ves que vienen Todos a Dios Mira Dios Te pido perdón Ese Jehová Peleando por ti Jehová Peleará por vosotros Y vosotros Estareis tranquilos Ok Beso ocho Es que ese Deuteronomio Es tan bello Jehová te enviará Ojo Su bendición Sobre su granero Pastora Yo no tengo granero Que no Yo creo que sí Y sobre todo aquello Es tu mano Tu mano Tu mano Tu mano Tu mano Tu mano Alguien puede Alguien tiene mano Tu mano Tu mano Tu mano Tito Tu mano Tu mano Tu mano En tiempo de crisis En tiempo de que no hay Para la gente Que ama a Dios Y le crea a Dios Tiene una bendición especial Sobre tu mano Y sobre todo Aquello en que pusieras Tu mano Esto es serio hermano Yo quiero refrescarte Que no importa Lo que el enemigo Dios haya planificado Hay una palabra Que Dios ha decretado Sobre sus hijos Sobre los que hemos creído En Él Y la iglesia Tiene que volver A creer las promesas De Dios Que son fieles Y verdaderas En un tiempo Donde algunos amenazan Que viene un terremoto Que viene un tsunami Yo no soy Lo que pueda venir Yo sé que mi Dios Es real Yo sé que mi Dios Es bueno Yo sé que mi Dios Es todopoderoso Él es el dueño De la tierra Él sabe lo mejor Para mí Así que yo creo Que Dios va a guardar Su depósito Nosotros Jehová te enviará Bendición Sobre tus ganeros Sobre todo aquello En que pusieras Tu mano Y que dice Y te bendecirá En la tierra Que Jehová Tu Dios te da Verso 9 Rapidito Te confirmará Jehová Por pueblo santo Suyo Obviamente Esta promesa Fue directamente A quien Al pueblo de Israel Es la realidad Pero si yo Leí bien El verso 1 Dice El que oye Y obedece El que escucha Y obedece No dice No, no Si no naciste En Israel Tú no vas contigo No, no El que oye Y obedece Gózate La que están allá El que oye Y obedece El que Hay alguien allá atrás Que escucha Que escucha Que esta va a ser Los tres meses que quedan Lo dijo el pastor Edgardo el domingo Obed Edom Se le mandaron El arca Y no sabía Él dijo Ay que bueno Había muerto Usa Y le pusieron Al lugar Pero es Usa Imagínate tú Que cosa terrible Porque cayó En un rotito Allí El arca Tropezó Y dijo Creía que se iba a caer Y él con la mejor intención La tocó Pero no No estaba preparado Para tocar ese arca Y se murió Y David dijo Yo no la quiero en casa Yo no la quiero Y esa arca Yo no la quiero Va a morir todo el mundo Y déjame decirte Que en los filisteos Murieron como 70 mil Cuando llegó el arca Porque ellos no eran Más de 70 mil Personas murieron Las cosas de ellos Son serias 70 mil Y luego le llevaron el arca A Obed Edom Y tuvo tres meses Que eso fue Mire eso no paraba La bendición Y dale que bendición Y dale que bendición Y todo prosperaba Y todo se multiplicaba Y todo crecía Y corrió la voz Por todas partes Y aquí el domingo Al final que yo dije Esas palabras El señor le muestra A Pastor Edgardo Que dice Faltan tres meses Para terminar el año Alguien tiene que tomar El que no vino El no vino No sabe de qué estoy hablando El que no vino Pues no se goza Porque no sabe De qué está hablando Es tres meses Vienen tres meses Poderosos Y ya empezaron Hoy Hermano ya empezó El mes de octubre Es una bendición Yo nací dos veces Wow Que me es bueno Hay gente que dice Que las brujas Que brujas Pero y por qué La gente le pone Tanto empeño A estar hablando De las brujas Que brujas Ni ocho cuartos Cristo Jesús El vencedor La sangre de Cristo Que tiene poder Que las calabazas Son lindas Hay gente que no pone Ni una calabaza Porque le sale Y que algo Es que Hasta las semillas Son buenas Varón Averigua lo que es Para qué es la semilla Que no va a ser buena Y sancochadita Con habichuelas blancas No, no Olvídate de eso Tortita de De cara No, no Vámonos ¿Quién te vas a hacer? Bueno De la calabaza Entonces uno no puede Hacer una calabaza Porque es rápido Mira hermano El enemigo es un mentiroso Y usted tiene que disfrutar Todas las cosas buenas Que Dios nos ha dado Y disfrutarlas Y gozarse Las cosas No puede uno estar mirando Todo lo negativo Ahí se murió José José Si nadie se atreve Si nadie se atreve A cantar una canción Pues yo la canto ¿Cuál es el problema? Uno tiene que vivir enamorado Lo pasado pasado No me interesa Usted sabe Ya olvide Y todas esas cosas Hay que darle Hermano La iglesia no está Para estar triste La iglesia está Para estar contenta Está para estar celebrando Y usted es el legalismo El religioso Del diablo ese Y olvídese de eso Alégrese Cántale Tomás A José Aleluya Y tienen que cantar Y si tienen que La loseta Dele brillo A la loseta Haga lo que tenga que hacer Como pareja Aleluya Alégrese Porque a eso Nos llamó el Señor Caramba Gente que siempre Está mirando para el lado Y nunca disfrutan nada Disfruta lo que Dios Le ha dado Disfrute su esposa Disfrute su casa Disfrute su familia Disfrute Que eso Dios Lo hizo para nosotros ¿Y quién le dio Esas canciones Tan bellas A ese hombre? La de Gavilán Y Paloma Hay que considerarla Pero Tiene que haber sido El creador Tantas canciones Bellas y preciosas Continúame hermano Usted está en la carne Dios es bueno ¿Sabe que uno vivía Ante atrapado Bajo unos paradigmas Que no dejaban A uno avanzar Por unos paradigmas Que si uno miraba Para allá Era pecado Si miraba para acá Era pecado Y uno decía Bueno Señor ¿Para qué tú me pusiste En esta tierra Si todo es pecado? Y después un día El Señor me dijo Es que yo todo lo creé Para que ustedes lo disfruten Yo lo creé todo Para ustedes Para que el pueblo se goce Ya yo los hice Libres De la maldición Del pecado Y de la muerte Cristo nos hizo libres Ahora todo me es lícito Pero no todo me conviene Hay cosas que tengo Que considerar Que no van a agradar A Dios Y no las voy a hacer Porque yo no quiero Ofender al Espíritu Santo No quiero ofender a Dios Pero yo puedo vivir Pero yo puedo vivir En esta libertad En que Cristo me hizo libre Denle un aplauso al Señor Aleluya Y dice la Biblia Santo Hay que hablar esto Porque hay gente Que quieren ser tan santos Que hasta ellos No se lo creen No hermano Dios no espera Eso de nosotros Nosotros Dice la Biblia Justificado pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Dios te hizo Como tú eres Y Él le encanta Como tú eres Y te hizo Irrepetible Imagínese dos Wanda Jolón Ni Pablo Ni mami Pudieran conmigo Pero Dios es tan bueno Que hizo una sola Y botó el molde Igual que tú Dile que estás Tú las dos Tú eres único O única Yo siento La gloria de Dios Esta noche Hay una Hay una alegría Hay un gozo Hay algo bello Que belleza Los dones Los talentos Los dones Que Dios nos ha dado Son tan variados Tan maravillosos Pero todos Para edificar El cuerpo de Cristo Cuando somos Rompemos esos paradigmas Y ese legalismo Y ese no mire No toque Hermano Si tu ojo es bueno Todo es bueno Yo veo Que bueno es Dios Yo todos los días Al mediodía Yo digo las mismas palabras Un día de Yo dije Yo no me estoy dando cuenta Pero yo digo lo mismo Pero es que lo siento Gracias Señor Que privilegio Este es el día Que Dios hizo Para mí Y como yo voy a pensar De otra manera Si yo soy Lo que yo pienso Y yo pienso Lo que yo soy Entonces De la abundancia Del corazón Habla la boca Y si yo en mi corazón Hermano Se me van a arrugar Las caras No hay crema Que valga Hermano No hay tratamiento De oxigenación No hay votos No hay Que se yo que Lo que ella dice Colágeno Cuanta cosa No sirve Pero el corazón Son alegre Hermosea el rostro La gente feliz Es que la gente Que se goza Que se ríe Que se alegra No hay mejor medicina No voy a vender Mis principios Ni voy a dejar Que nadie me amargue Porque vendrá otro Que necesita Que yo esté bien Que necesita Que yo esté sana Necesita Que yo lo pueda Bendecir Abrazar Y creer en ellos Olvídate de los que Se lo perdieron Allá ellos Los amamos Los bendecimos Pero ya olvidé No podemos vivir así Ajastrando Ay que aquel me hizo Que se lo perdió Yo voy adelante Alante Alante Olvidando ciertamente Eso es bíblico Vamos Esa canción es bíblica Olvidándome ciertamente Lo que queda atrás Prosigo hacia adelante A ver si logro Hacer aquello Para lo cual Yo fui llamado Aleluya Este hombre no pensó Que iba a predicar Una noche como hoy A través de mí Gloria a Dios Seguimos Beso 10 Por favor Y verán todos Los pueblos de la tierra Que el nombre Fíjese Todo el propósito De Dios bendecirte Que la gente sepa A quien tú tienes Como Dios Que es tremendo Si a ti te va bien La reputación De tu Dios Es exaltada Por eso es que hay gente Que no debían decir Que le sirven a Dios Porque la verdad Que siempre están En una tragedia Ay Ay Hermano Créele a palabras Algo Para que se active Esa palabra De bendición Sobre tu vida Hay una palabra De bendición Para aquellos Que le aman Algo se tiene Que desatar Algo bueno Tiene que empezar A pasar Tú tienes que cancelar Desde ya Toda esa maldición Ya Cristo Aleluya La llevó por nosotros Porque él se hizo Maldición Para que tú Fueras bendecido Se hizo pobre Para que tú Fueras enriquecido Con todo lo que Dios tiene Para nosotros Pero estamos Tan acostumbrados A la calamidad Que vivir Fuera de ella Es como un pez Vivir fuera del agua Es más La gente No le dice Que Dios Quiere bendecir Que increíble Que triste Verdad Con esa canción Fue que ganó El primer lugar Cantando El triste Todo el mundo Se identificó Con él Todo el mundo Se identificó Porque a todo el mundo Le gusta que le llamen triste Pero cuando tú pasas De la muerte a la vida No es que no vengan Cosas tristes Y que no es que yo Llore contigo Yo estoy dispuesta A llorar contigo Pero no nos vamos a quedar Llorando toda la vida Tenemos que reírnos también Tenemos que reírnos Tenemos que articular Todos los músculos De la cara Hay que reírse a calcaja Tu risa trae bendición Tu risa trae a otro Tu gozo Atrae a otro Trae a una atmósfera De gloria Crea una atmósfera De gloria Y te sana Y te sana Cuando te ríes Aleluya Y te sana Cuando te ríes Quita la cara De tragedia Y deja de estar Cantando el triste Y comienza a cantar Yo estoy contento Yo estoy alegre Yo estoy feliz Porque voy a traer Una bendición de Dios Yo estoy creando Una atmósfera De creerle a Dios De confesar Cosas mayores Que vienen Alguien tiene que entenderlo Alguien tiene que creerlo Esta casa se aproxima A una bendición más grande A una bendición mayor Y tú lo verás en tu hogar Y tú lo verás con tus manos Y tú lo verás con tus ojos Y tú lo sentirás en tu corazón Ahí se aproxima A un sonido del cielo Hay un sonido de victoria Hay un sonido de gloria Que se está acercando Sobre esta casa Hacienda antigua Sobre Puerto Rico Oh gloria a Dios Algo grande se desata Algo grande Dios está haciendo Tienes que creerlo Tienes que creerlo Adrián Tienes que creerlo Tienes que creerlo Porque para el que cree Checa esta vasalla Los contratos Que estaban detenidos Se van a desatar Los arreglos que estaban detenidos Se van a desatar Por lo que tú has venido Creyendo Pon tu corazón Y tu esperanza En el Señor Se van a desatar Alguien puede darle gloria Y honra al Señor En ningún otro lugar Hay palabra de bendición En ningún otro lugar Que no sea en el Señor Hay palabra de vida Por eso algunos dijeron Señor ¿A dónde puedo ir? Porque se dijeron El Señor le dijo ¿Te quieres ir? Y Él le dijeron ¿A dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes Palabra de vida Solamente Él tiene Palabra de vida Solamente Él tiene Palabra de vida A Dios le conviene Que tú le creas Para que el mundo Le conozca Pero tienes que creer Pero tienes You have to believe Dios quiere que el mundo Vea que lo bueno Que es Él Y mira lo que dice Y verán todos los pueblos De la tierra Que el nombre de Jehová Es invocado Sobre ti Porque cuando Dios hace pacto contigo Y el mundo ve Lo que tú es Lo que te está pasando Y cómo Dios te está llevando Y cómo Dios te está prosperando Y cómo Dios te hace brillar En tu trabajo En tu comunidad Con tu familia Las cosas comienzan a cambiar Y la gente dice ¿Cómo te lograste esto? Mira no tengo que ver yo Tiene que ver mi Dios Que está bueno Y cómo que ahora tú Te ves más joven Aleluya Qué lindo cuando la gente le dice Uno es como darle un billete De cien a uno Gloria a Dios ¿Verdad que sí hermano? Qué bien te ves Hay otros que tienen una cara Y dicen Ay Y antes de que hablen Yo digo Nos vemos No lo permita hermano Y si van a venir Con algo de la De la anatomía De físico de uno Uno dice No, no Oye Seguimos Y ven Dice Que invocado Sobre ti Es mi nombre Y te temerán Verso 11 Ay Dios eterno Pues que vamos a hacer Si eso lo dice Mira ponme más pegadita Que me vean la cara Por favor Dame un close up Suave, suave Que va y se Cae uno por el camino Hasta ahí Ay yo no sé Lo que pasa aquí hoy ¿Qué es esto? Los miércoles Vengan para acá Que están pasando Cosas extraordinarias Mira lo que dice La palabra del Señor Y te haré Y te hará Y haremos Y te hará Jehová Sobreabundad Prepárate Ramfi Prepárense hermano Yo no sé Cómo Dios lo va a hacer Tampoco dice Cómo Pero Él lo dice Yo lo creo Y te haré O te harás Jehová Sobreabundar En bienes Pastora ¿Cuál es la interpretación Espiritual De esa frase? Yo voy a decir Como dijo mi amiga La pastora Hope Carpenter No sabe casi nada En español Pero se paró Y se cuadró así En el altar Y dijo ¿En serio? Me hizo reír Nadie sabía Lo que yo estaba diciendo Porque la audiencia Porque la audiencia Prácticamente El 98.9% Era americana Pero ella se paró Y dijo En serio Yo no entendí Hay gente Que todavía hoy Leen eso Y se creen Que eso era Para la estratofera De la época De no sé quién Que triste Cante la canción Señor Por favor Y te haré Y te hará Jehová Sobreabundar En bienes Dígalo conmigo Dios Dios Me hará Sobreabundar En bienes Ahora ¿Qué serán bienes? Todo Todo Quizás hoy Tú vas a la TH móvil Y te queda un dólar Dios Háblele Háblele La TH móvil Me hará Sobreabundar En bienes Y le pone la mano Porque la mano Tuya tiene bendición Aleluya Y a la cartera Si no tiene A TH móvil Ponga la mano A la cartera Al bolsillo Lo que sea A la barriga Lo que sea Esta no le hagas Porque créame Que se puede multiplicar Dios Te hará Sobreabundar En bienes Yo lo creo Eso lo dice La Biblia Y yo lo creo Eso lo dice La Biblia Y ella No puede mentir Que su venida Será Como ladrón En la noche Oye Ustedes lo que tienen Es una vigilia De cántico En fruto De tu vientre En el fruto De tu bestia En el fruto De la tierra En el país Que yo voy a jurar A tus padres Que te habría De dar Verso 12 Dale Que no hemos salido De ahí Todavía Sobreabundar Y ahora dice Que va a abrir Un tesoro O sea Que hay cosas Que todavía Dios no me ha entregado Pero están a punto De desatarse Si yo fuera usted Haría lo que hicieron Esas queridas hermanas Como dice Isia En su alabanza Tan bonita Si yo Lo creo Él lo hace Pero porque Dios Va a hacer algo Contigo Que tu no crees Que tu no esperas Porque Dios Va a hacer algo Que tu no esperas Si ni te vas a dar cuenta Pero cuando tu lo esperas Tu vas todos los días Al buzón Este Yo recibo Mi correspondencia En el box 24 Toalta Puerto Rico 00954 Pero yo tengo Un buzón Frente de mi casa Y yo voy Y abro a ver Y yo digo Nadie sabe esta dirección Pero Dios la sabe Y chequeo La acción mía es ir Y la de Dios es Poner Hay gente que ya No va ni al cojeo No me escriben nadie Ni te van a escribir Señor Señor Te abrirá Jehová Su buen Tesoro Y coma Sigue diciendo El cielo Oh gloria El cielo El cielo El cielo El cielo El cielo Alguien tiene que creer Que el tesoro Que viene para tu vida Viene del cielo El cielo El cielo Solo cree Solo cree Este el cielo No es de los hombres No es del infierno Oh no Señor Es la bendición de Jehová Que es la que enriquece Y no añade tristeza con ella El perpucionista Se secará Acuérdate que te lo digo Y no podrá prevalecer contra ti El cielo Ay, ay, ay Para enviar la lluvia A tu tierra A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Todo lo que has puesto Tu mano Por todo lo que te has esforzado Por todo lo que tú has creído Por todo lo que has meditado Y te has hecho Verdad Tu trabajo Con dedicación Con amor Para bendecir Alguna Obra de tus manos Y esta es la parte Donde tú tienes que entrar En pacto con Dios De verdad Cuando uno está libre De deudas Puede deber el carrito Cosa que uno siempre va a deber Porque quiere hacerlo, ¿no? Para no Pero que las deudas Te opriman A tal grado Que tú eres esclavo De ellas No es de Dios Métete con Dios Honra Jehová Con tus bienes Con las primicias De todos tus frutos Y te tengo Una noticia Y escríbelo Esta noche Cancelación De deudas Para los que hemos creído De todas las deudas De todas las deudas Algunos dijeron Amén Amén Uno dice Y este rollo Cómo se desata A ti no te importa Cómo se desata Ni cómo Dios lo va a hacer A ti te interesa Que Él lo va a hacer Tú tienes que creerle a Dios Tenemos que Eso dice la Biblia Hermano Yo creo lo que dice la Biblia Ay pastora Usted toma todo muy literal ¿Y cómo quieres que lo tome? Yo creo eso Yo creo eso Mira lo que dice Para bendecir Toda obra de tus manos Mírate las manos De aquí en adelante Esas manos Tienen una unción De multiplicación Tan poderosa Y dice Ojo Y prestarás A muchas naciones Hay alguien Que está recibiendo Esto Hay alguien Que lo está recibiendo Hay alguien Que se metió En esa unción Y está creyendo Que cancelación De deuda Es lo que viene Cancelación de deuda Entonces tú vas a poder Decirle a otro Dios lo hizo conmigo Dios lo hizo conmigo Casa salda Todos los préstamos saldo Me voy a quedar Con una tarjetita Y el carro Pero lo demás No lo voy a deber No lo voy a deber No lo voy a deber Yo no sé cómo Dios Lo va a hacer Pero yo voy a honrar A Dios con mis bienes Con las primicias De todos mis frutos Yo voy a creer en Dios Yo voy a hacer Y confiar en Dios Y va a haber Cancelación de deudas Algunos me miran Con cara de morirse Casi Quizás hoy tú no le entiendes Pero métete con Dios Y Dios te va a revelar Que cuando Dios nos hace libres Nos hace libres de todo Prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestado Mire ponga eso En una tablita En un papelito Y declaralo Créelo Confía Métete con Dios Estas son los resultados De mi obediencia De creerle a Dios Y verso 13 dice Hay gente que se conforma Con estar siempre abajo Aquí como Dios quiere Pues si Dios quiere Te voy a decir Lo que Dios quiere Que tú seas cabeza Y no cola Serás cabeza Y no cola Estarás arriba solamente Y no estarás donde Debajo Se acuerda de salte De la cola Eso fue un anuncio Bien bueno Pues salte de la cola Tú eres hijo de Dios Corredero juntamente Con Cristo No estarás debajo Pero es si que Si obedecieres Los mandamientos Del Señor Para que los guardes Y los cumpla Y verso 14 Señor me he quedado aquí No he oído más Ningún texto Y si no te apartare De todas las palabras Que yo te mando Ni a diestra Ni a siniestra Para ir tras Dios sea ajeno Y servirle Cuidado Dios es celoso Dios es celoso Éxodo 23 25 Estoy terminando Es que Soy prudente Con ustedes Quiero que descanse Que rumen Sobre todo Lo que les he entregado Hoy Mira lo que dice Que bonito Mas a Jehová Vuestro Dios Serviréis Y Él bendecirá Tu pan Tus aguas Y otra cosa adicional Que dice Y yo quitaré Alguna enfermedad Reclame eso Reclame eso hermano Aleluya De en medio De ti Aleluya Aleluya Proverbios 16 20 Lo tocamos El domingo El entendido El entendido en la palabra Hallará El bien Y el que confía en Jehová Es Bienaventurado Quiero ponerlo En la nueva traducción viviente No creo que lo tengan abajo Pero Es tan bello hermano En esa Este está hablando inglés ahora Alguien que me lo Elisa O alguien que me lo busque En la nueva traducción viviente Habla precioso hermano Y habla de precisamente De lo que Dios tiene para nosotros No me manden mensajes Que estoy predicando Gracias Muy bien Dice aquí Lo voy a encontrar Porque quiero que usted Se lo lleve en su corazón Aquí está 16 20 Esto está bien bonito Los que están Atentos a la instrucción Prosperarán Todavía abajo No hemos cambiado esa Los que están atentos A la instrucción Prosperarán Lo voy a decir otra vez Los que están atentos A la instrucción de Dios Yo se lo añado Prosperarán Los que confían en el Señor Serán llenos Te gozo Cuanto dan gloria al Señor La Biblia declara Y dice Que ahora Eso queda En primera de Corintios 13 Con esto voy a cerrar No dejes que nadie te robe La ilusión El gozo La fe La bendición de creer En un Dios tan grande Y tan bueno Y tan poderoso Cuando uno es un niño Y Le enseñan a uno Muchas cosas Y uno ve a sus padres Siempre con Ay que bueno Ellos ya llegaron A la nueva traducción Viviente Un aplauso a mis chicas Allá abajo Te bendigo Gloria Es especial Y todo lo que están abajo Pero yo quiero decirte Que nadie te quite Esa ilusión De tener un padre Tan especial Y tan grande Tan misericordioso Tan bondadoso Tan bueno como Dios No importa lo que hayas pasado Quizás tu relación Con tus padres terrenales No haya sido buena Te abandonaron No te reconocieron No te pasaron Ni la pensión De 15 dólares al mes Que para algunos tiempos Esa era la que le mandaban Asume Ha sido Quien Ha asumido Las deudas De muchas padres Que han tenido hijos Y después no No quieren mantenerlos Etcétera Etcétera Y esa imagen Tan distorsionada De un padre Que no fue correcto Es la que muchos tienen Y cuando se habla Del padre Que nos ama Como que se les hace difícil Ver a Dios Siendo un Dios bueno Un Dios compasivo Un Dios que suple Un Dios que te bendice Un Dios que te cuida Se hace difícil Porque no tienes Una relación Correcta con Dios Pero yo quiero invitarte A que tú confíes En ese Dios No importa lo que el hombre Te haya hecho Y quiero que vayamos A primera de Corintios Trece Trece Hay tres cosas Importantes Que no podemos Perder de vista Y ahora Permanecen La fe ¿Qué es la fe? La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Fe Eso no puede quitarse Tú no puedes perder eso Prohibido perderlo No importa En las condiciones Que tú estés viviendo Ahora No importa En todo lo malo Que te ha pasado Y lo que puedas Estar viviendo ahora No pierdas tu fe Pero después dice Permanece en la fe ¿Y qué otra cosa? La esperanza Porque la fe Es el ahora Pero la esperanza Es que va a venir Aunque se tarde Yo sigo creyendo Aunque haya que prolongar Esta fe Hay una esperanza Y yo sigo creyendo ¿Y qué va a activar Que la fe Y la esperanza Me sostengan? El amor El amor Póngase de pie En esta noche La bendición de Dios Es la que enriquece Y no añade Tristeza con ella Jesús llevó Toda maldición Para que tú y yo Hoy Podamos ser bendecidos Te bendeciré Adelante Jóvenes Juan 10 Si hay alguien Este día Que tenga que Venir a los pies Del Señor Yo te invito Yo te invito Hoy para que tú Te reconciles Y aceptes a Cristo Y te permitas Tú mismo Ser feliz Porque la felicidad No es ausencia De problemas Si no es saber Quién está con nosotros Me gustó mucho Un post que vi Una vez que decía La fe no niega Los problemas La fe te ayuda A vencerlos Wow Mira lo que dice Juan capítulo 10 Yo soy En el verso 14 El buen Verso 11 El buen pastor Él es el buen pastor Él es el buen pastor Él es el buen pastor Aleluya Así que todo lo que Dios Quiere para ti Es Bueno Es Bueno Si alguien necesita La oración Yo le invito A pasar Yo le invito A pasar Este es el día De creerle a Dios Este es el día De creerle A Dios Si hay alguien Para Jesús Yo te invito Mire que bonito Allá viene De esto se trata Comencé Mi predica Hoy diciendo Que Satanás El ladrón Es un mentiroso Y crea Un ambiente De temor De terror De desesperación De ansiedad Y dice la Biblia El ladrón no viene Sino para hurtar Matar Y destruir A eso vino Él Y es triste Que muchos cristianos Estén viviendo Con ese temor Cuando Dios Nos ha llamado A ser libres Del temor Pero después dice Yo he venido Aleluya Para que tengan Vida Y para que la tengan En abundancia Iglesia de Cristo Dios bendiga A estos dos jóvenes Que ellos Uno solo Vale más de siete Mundo como este Visto Rafa por favor Ora por Dios Te bendiga Bienvenido Te amamos Te bendecimos Gracias por hoy Creer y confiar En el Señor José Pastor Vamos a orar Por ellos Gracias Señor Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Otra familia, Pastor Edgaldo, pase por favor Que precioso, bienvenidos a la familia del Señor Dele gloria a Dios, Él vino para dar vida y vida en abundancia Esta es parte de la promesa de Dios La bendición de Dios está presta para todos Aleluya, Iglesia llegó la hora de creer lo que dice la Biblia De vivir en su promesa, de salirte de la cola De dejar de estar atrás y de estar abajo Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Y cuando tinieblas cubran la tierra y oscuridan las naciones Sobre ti amanecerá Jehová Sobre ti amanecerá Jehová Sobre ti Te bendeciré Oh gloria a Dios Lee, órame por hermana Candy Lee Por siempre Por siempre oh Señor Te bendeciré Con mi corazón Yo te cantaré Por siempre oh Señor Te bendeciré Yo te bendeciré Créete en mi corazón Créete en mi corazón Con el corazón Con el corazón Yo te cantaré Por siempre oh Señor Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Rompe las cadenas Desata ligadura Al no creer Al no creer Abunda en nosotros Yo te cantaré Por siempre oh Señor Por siempre Te bendeciré Por siempre Con mi corazón Con mi corazón Yo te cantaré Te cantaré Por siempre oh Señor Te bendeciré Con mi corazón Yo te cantaré Pónganse en acuerdo Y orando todos Orando todos Por este varón Con mucho De delicadeza Olga Por favor Ora por las damas Espíritu Santo Está aquí ¿Sabe? El Espíritu Santo Está aquí Oye Brenda Tu lealtad Y tu fidelidad Te han llevado De victoria en victoria En medio de situaciones Que nadie conoce Solo tú Y Dios Pero definitivamente Si hay alguien Que en los próximos Tres meses Va a ver algo Sobrenatural En su vida Eres tu hija Bendigo estas vidas Que lindo Maravilloso Trátenmelos Abrácenlos Son los más importantes Bella preciosa Yo cuando bajé Hoy bajé por ese lado Y bendije a esos muchachos Me alegré de verlos Dios está haciendo cosas lindas Muéstrale el amor Hermano Usted no muestre Lo mejor de usted El amor El cariño La bendición El apego Eso es lo mejor Que Dios ha puesto en nosotros Te bendeciré Te bendeciré No lo dejes ir allá Por siempre Por siempre Te bendeciré Que tiene diabetes Que tiene diabetes Un dedito Por causa de que Ah la diabetes Si Eso dicen ellos En el nombre de Jesús Padre validamos la oración Que se acaba de hacer Tú le dijiste a Lázaro Sal fuera Al cuarto día Cuanto más Si todavía respira Si todavía vive Podemos creer en milagros Donde la circulación No llega Llegas tú Espíritu de Jehová Por la llaga de Cristo Recibe salud Por esa palabra En el nombre de Jesús Y usted ya le entregó Su corazón a Jesús Usted le sirve al Señor Pues hay que Eso es lo primero La circulación Tiene que llegar Pero es a través De la sangre de Cristo Haga que confiese a Jesús Pastor Muy bien Pues ya Ya conoció a Cristo Dios te bendiga Mi amor Como tú estás Que bueno Que alegría verte Ay yo también Que me ayude En la economía En mi salud Y mi familia Que mi mamá tiene 90 años Y vive en casa ¿Cuánto? 90 años Y la tengo viva todavía Qué lindo Y quieres ir a verlo Darte un paseíto Para allá Para verla Ay yo no cojo avión Ah Tú te vas a embarcar entonces Te bendeciré Solo cree Lo que hoy se ha predicado No es un cuento de vieja No es un cuento de hadas Es una realidad Para ti Y para los tuyos Es una realidad Que si tú te apropias De esa palabra Es una realidad Para ti Y para los tuyos Óyelo Para ti Para los tuyos Para ti Para los tuyos Para ti Y para los tuyos Para ti y para los tuyos Solo cree, solo cree, solo cree Solo cree, todo movimiento de Dios Traerá bendición Ures, jajá Ajá, Yurendita, prepárate En el nombre de Jesús Padre, por el poder del acuerdo En ese lugar En el nombre de Jesús Para tu gloria En el nombre de Jesús Paz, paz Entregas el problema y luego lo coges Suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo Y verás mi gloria Ya, ya, ya Aleluya Mira, los próximos tres meses te vas a reír Te vas a reír Te vas a reír Van a ver noches donde Donde el galbo decimos ¿Y qué te pasa, Belinda? Es que estoy en gozo ¿Cuántos quieren tener esa unción de gozo? Recíbela 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 En el nombre de Jesús 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 Irrabashandarabasaya Tiempo de gozo 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 Irrabashandarabasaya Ay, rabababababababashanda Como siempre Tiempo de gozo Tiempo de gozo Tiempo de gozo Dios envía su palabra a la tierra Velozmente corre su palabra Encontrando así Adoradores Valientes Parados en la brecha orando unos por los otros anhelando sanidades, milagros gente alegre, expectante gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos palabra de salvación traigan los niños a él no los detengan porque aun cuando fueran grandes no se apartarán tabernáculo de alabanza y restauración la senda antigua al servicio de toda la familia servicios los domingos 10 y 30 de la mañana miércoles a las 7 y 30 de la noche y viernes a las 7 y 30 de la noche generación antorchas y y y y Gracias.